Música 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 Ey muy buenas a todos guapisimos Música 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 Corre perra corre Música 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 Acércate viejo acércate Música 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 Hola que tal amigos como estan? Música Música En ese momento, Zell sintió el verdadero terror ¡Vámonos a la verga! Los amigos son amigos para... Miren, es mi día de suerte ¿Por qué no puedo hacer nada bien? El macho Cielos, qué macizo I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who held my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Hush Hey quieto puto, no meches picoseando Me picó hijo de pinche madre Puto, suéltame a la verga Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas ¿Squ Chau 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 Gracias por ver el video.